Sí, Sevilla tiene experiencia, tiene grandes jugadores con grande calidad. Nosotros sabíamos que el proceso del balón iba por ellos y era para nosotros cerrar bien todo el espacio y jugar a la contra. Y en la primera mitad hemos sido demasiado tímidos, no como estamos acostumbrados. Despacito, despacito, en la segunda parte hemos mejorado mucho. Pero mientras estábamos mejorando nos han hecho el segundo. Pero hemos seguido luchando, peleando con mucho corazón. Y al final hemos conseguido el gol que va a abrir otra vez el partido de vuelta. Está claro que ellos son los favoritos porque por esto tienen calidad, tienen experiencia. Pero nosotros todos podemos hacer.